Fijate vos cuánto lucharon estas mujeres para... porque lo primero que fue una comisión pro templo eran todas señoras, eso nos contaba el padre Bota y bueno, lo que habrán luchado, ahora está todo listo ahora hay que seguir... manteniendo la... manteniendo la... que no es una tarea menor no, pero lo de ellos debe haber sido muy arduo y tenuoso, viste porque no había nada seguro y lo van a celebrar como Carlos? bueno, el sábado 30, que es justo el aniversario se va a realizar una misa a las 19 horas está invitado todo el pueblo entero San Carlos Centro, Norte, Matilde, San Carlos Sur esperemos que la concurrencia sea masiva y luego de la celebración religiosa? se va a hacer una feria de plato como hace mucho tiempo se hacía anteriormente y el que quiera adquirirlo antes de la misa ya van a estar expuestos con el precio y todo para que la gente que quiera lo pueda llevar confeccionado todo por gente que está cercana al templo queremos agradecer a todas las mamás de la catequesis que ellas se ofrecieron para donar los platos que van a estar a la venta así que bueno, eso es también un agradecimiento para ellas porque salió de ellas también para colaborar uno piensa lo que cuesta sostener la casa de cada uno de nosotros cuando algo se rompe, cuando hay un arreglo me imagino esta infraestructura tan grande como es un templo como hacen, digo, a fuerza de beneficios de esta naturaleza? no, no, el beneficio es del pueblo y de la comuna nosotros tenemos una gran ayuda de la comuna y de todo el pueblo que todos los meses colabora con la iglesia porque está impecable está impecable, gracias a Dios está impecable tiene que tener una cuota societaria es una cuota societaria que cada uno pone lo que puede 5 pesos, 10 pesos, 15 pesos, todo viene bien y la gente colabora y la comuna también y gracias a eso estamos como estamos claro, porque se había embellecido hace 3 o 4 años se hizo una refacción fuerte claro, pero después se fue manteniendo este año, te digo, compramos un televisor para los chicos de catequesis se cambiaron las chapas de la parte donde se cambian las curas las sacristías las sacristías, se cambiaron las chapas que llovía adentro se pusieron las luces afuera que antes no estaba un montón de cositas se cambió una puerta adentro que era corrediza que se rompió y así sucesivamente siempre y gracias al aporte de tanto la comuna como todo el pueblo siempre hay erogaciones pero por suerte hay recursos para salir al frente tenemos gas en las salitas ahora tenemos gas, tenemos calefacción eléctrica en la iglesia se limpia la iglesia todos los meses que es una erogación entre los productos y las chicas que limpian la electricidad, el gas de las facturaciones un montón de cosas que uno no se da cuenta las velas, las velas que todos los domingos se usan y todo cuesta bien, lo cierto es que están celebrando este aniversario de erección canónica y está bueno que la gente se acerque mañana entonces reiteramos el horario 19 horas 19 horas y recordamos que el domingo no hay celebración si ya es mañana la celebración, el domingo la misa para la gente que por ahí va los domingos de acá del centro el domingo la iglesia va a estar abierta pero no hay celebración queremos agradecer a todos Freddy, al pueblo, a la comuna toda la ayuda que nos dan para que nuestro templo esté así porque la verdad que está lindo está lindo bueno los invitamos a todos para los 55 años no lo vamos a tener al padre Juan José presente porque bueno, está un poco pero bueno, él va a estar también en nuestras oraciones porque todo, fue casi todo de él porque cuando se estaba por inaugurar el templo era el padre Maswell que fallece entra el padre Juan José y bueno, hasta ahora fue todo hecho por él